Música No leeremos hablar, nos volveremos, tampoco habré Fue tu decisión No sé pedirte perdón por tantas cosas que ni la hice Pero ya no, ya pensé, de verdad con espíritu Pero no sé yo, ya pensé, mi dignidad es mi peor La verdad es que es mejor, móvame La verdad es que es mejor, recuerda que tú a mí La verdad es que es mejor, móvame Fue tan tranquilo estoy Es que te espero para que tú me puedas hacer muy feliz Quiero ser feliz Lo único que tú tienes que hacer Para dormir y morir Lloraré por ti Lloraré por ti La verdad es que es mejor, móvame Tal vez la verdad es que es mejor, móvame Tal vez la gente es mejor, móvame Fue tan tranquilo el sol Ya no quería darse nada Pero quería cambiar tu opinión No quería darse nada Así que, tal vez ha sido el mejor Óbiamé, pues ya que aquí lo estoy Óbiamé